saludos cordiales saludos saluditos por acá continuamos esta jornada ya casi nos íbamos pero los que no se han ido y perseveraron y se quedaron pues bueno aquí les tenemos un premio que les parece bien vaya catita es la que está más contenta vamos a comenzar con ella vamos a ver vamos a dar opción el color esto es gracias a nuestra amiga de california que mandó a regalar útiles escolares y habíamos regalado cosas de parte de ella pero nos habían quedado estas por allí estaban guardaditas en una bolsita las acabamos de encontrar así es que vamos a repartir vale vaya ahí está alguien más alguien más una sacapuntita qué bonita veamos no pregúntele si quiere compadre si quiere ya cambiar pregúntele también pregúntele si quiere cambiar está bien esto ok vaya ya entendí la lógica que inteligente raquelita aplauso para que él está barba raquelita yo no había no había caído yo no había visto yo te vamos a dar un azul porque esto para que le combina con la camisa vaya tonchón bueno esto es gracias a nuestra amiga de california ya les entregamos colores ya les entregamos lápices ya les entregamos varias cositas pero se nos habían quedado estas así es que aquí estamos haciendo entrega bien bonitas tenía años de nueve de reglas yo verdad que sí jajaja jajaja ahí está se nos habían quedado mire de nuestra amiga de california una regla y una saca bueno alguien más alguien más que se nos queda usted señorita señorita senia no ocupa y saca punta sí dice pero pero no vino nadie ya vea agarra la red dígale a ver si viene para que la agarre porque lo que estén realmente ahorita lo que esté más alguien más alguien más la yaris vaya aquí para llegar a la foto esta vaya a estar apuntas no hay saca punta estos son engrapadoras mejor de la agra para ahora la evo porque ok Va, está bien Miren, estos son Borradores Pero solo 3 No se coman La va a cambiar ¿Quiere cambiar la engrapadora por la sacapunta? Sí Ah, bueno, entonces ya vamos a llegar allá Ya vamos a llegar allá para verlo Va, ahora vamos donde Allison Donde Cris también falta Cris, se falta ¿Qué color quiere? Verde y negra Ahí está Bueno, gracias a nuestra amiga de California ¿Le quiere decir algo, Cris? Muchas gracias, dice Yolanda De acuerdo, segunda entrega de parte de ella, ¿verdad? Dos entregas en este día Vaya, Allison, falta Vaya, señorita Allison Va, sí Este, engrapadora Ahí está Y esto borradora, sí Aquí dele al niño porque no le hemos dado Va, mamá San, se acabaron Ya nadie falta ¿Ningún niño se acabaron? No, yo no tengo Va, ya tienen Esto lo vamos a guardar para los niños de allá de De las moras dos Este es bien importantísimo Teletransportador Claro Así es Así es que ahorita ya todos tienen sus kits Van bien equipados Bien equipados Llevan Todo lo necesario Llevan lapiceros Llevan colores Llevan lápiz Reglas Borradores Algunos Sacapunta Engrapadora Engrapadora Sí Están equipados ahorita Muchas gracias Ay Dios le multiplico A nuestra amiga de California ¿Verdad? Por haberse acordado de nuestros niños Y por traerles todo lo que les trajo Ay, con dulces y chocolates también Gracias, imagínese ¿Verdad? Los bombones Ay, bueno Bueno, eso pero es de parte de Angelito Ya vea Pero de parte de ellos Sí Los dulces y chocolates Gracias amiga Dios le multiplico mucho Bueno Bueno Hermana Mari Si quiere decir algo Para nuestra amiga de California Estos niños tienen que hablar ahora Ah vaya Que hable pues Nadie Para decir que no puede sacarse 10 Llevan lapicero Lápiz Colores Sacapunta Para hacer todos los trabajos Claro que sí Muchas bendiciones Y gracias por acordarse De nuestros chiquitos Y yo sé que el Señor Se lo va a multiplicar Esos corazones Dios siempre los bendice Sí, claro Corazones bondadosos Que piensan Por nuestros pequeñitos En los demás Correcto Así es Señorita Jane Pues igual Seguí siguiendo Agrandándole Las bendiciones Que Dios Se los va a multiplicar mucho Por esa Gran obra Que ha hecho Nuestros chiquitos Y muchas gracias Se lo agradecemos De mucho corazón Y que vuelva a venir ¿Verdad? Sí, sí La esperamos Yo con el gusto De conocerla Pero sí La próxima Aquí la esperamos Claro que sí Claro que sí Para que ven a comer Tortillita calientita Con queso Con cuajada Con qué más Con crema De todo Ah no Ofrezcale su menú Entonces Ya que tocamos el tiempo Le ofrecemos Que avise con tiempo Y le hacemos Empanadas Enchiladas Pasteles Yucas fritas Papas De todo lo que Lo que es loco De todo lo que se le antoje Eso es bueno Así es que Que avise con anticipación ¿Verdad? Sí Que avise con anticipación Porque esta vez Nos cayó de sorpresita Sí O sea Tiene que ser Un día antes O dos días antes Para tener O una semana antes Para prepararse Sí Bueno Con permiso Vamos a ver Don Johnny ¿Qué le quiere decir A su amiga de California Que le regalo todos? Que muchas gracias Y que Dios le bendiga Dios le bendiga Y que le dé Muchos años más de vida Ay qué lindo Deseo Niña Mari Palabras para nuestra amiga de California Ustedes sí la conocieron ¿Verdad? No No ¿Cómo no? La señora que llegó allá ¿Cómo no? Que le dio dulces Ah sí Ella fue Ella fue Ella no Ah vaya Ah pues usted sí Sí Le dio dulces Y la conoció Y la abrazó Ajá ¿Qué le quiere decir Por todo lo que le he regalado Este día? Muchas gracias Y que Dios le bendiga Y que le quiera Vaya de acuerdo Y si ya me acordé Que la conocí Dígale ¿Verdad que sí? ¿Ya se acordó? Vaya Está bien Bueno Niñanita Nos falta para terminar el video Si le quiere decir algo A nuestra amiga De California Por esta bendición Para sus niñas Que le multiplique De verdad Todo lo que nos regala Para nuestros hijos Que es un Digamos un Un incentivo Sí Para que ellos se motive Para que se motive Vayan a seguir estudiando Y sacándose dieces Gracias Vaya De acuerdo Vamos a despedir este video Dándole las gracias A nuestra amiga De California Por esta gran bendición Para nuestros chicos Por los lápiz Lapiceros Sacapunta Borradores Reglas Y de todo un poquito Y de todo un poquito Y los Engrapadoras Hasta pronto Muchas bendiciones Gracias a nuestra amiga De California Hasta luego Bye